Música Yo creo que ahora mismo lo que nos falta es utilizar un tanque Lo podemos utilizar a Soña Vamos a utilizar a Soña Ya que es uno de los personajes Que están ahora Arrojas el arpón, arrastra Ah bueno si, pero talentos Los ataques básicos te curan No, voy a utilizar el bloqueo periódicamente en los ataques sufridos No, los ataques básicos te curan Aquí si que voy a utilizar superioridad Voy a hacer tanque Y ya está, son los únicos que he podido mirar Bueno vamos allá Si alguien quiere jugar una partida que me ponga su Battle.net en el chat Vaya hombre, ya empezó la partida Ponme tu Battle.net Que te voy agregando mientras carga el mapa Y... Y ahí en la próxima Mira que voy a echar alguna más Te apuntas, ha sido Así nos echamos unas risitas Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Me ha dado crash el juego Cada dos por tres me da crash Vale pues Un segundo Mira ya que me ha dado crash Te voy a agregar Vale y mientras voy cargando Que se me ha salido Si veis la pantalla en negro Es que justamente se ha salido el juego Si, si Para la próxima Echamos una juntos Bueno Está cargando el mapa Se lo hace rápido Vale Van bastante adelantados Bueno ya vamos a salir Vale Y hora de guerra Dirige mi furia Cuidado, cuidado Me voy, me voy, me voy Me voy para arriba Que no hay nadie Pero ella muere Uno por otro Se ha suicidado Para morir ella Bueno estrategia Hay que coger Cuanto antes Los cofres Se acaba de declarar Que hay una teamfight Un poco rara ¿Han ido todo el mundo A entregar o que? Bien Ahí estamos bien Ahí estamos bien Perfecto Pensabas que me ibas a matar Parece que un héroe Ha abandonado el barco Pero tenemos bastante Vale Vamos a ir para acá Por aquí Vale, bien Mientras así me voy curando Aunque se cura poco Vale, bien Vamos a hacer justamente esto A limpiar un poquitín No pulsear Sino curarme en parte Y la otra parte Quedar aquí Vigilando Para cuando salgan los cofres Sipiar los malvantes De acuerdo Elige un talento Bueno, voy a elegir Ahí estamos Superioridad No sé dónde están ellos O están cogiendo Un campamento Pero Lo estamos consiguiendo Gracias a Dios Que estaban para cintas A dar Bien Bueno Me he entregado A ellos Al final Bueno Habrá que aguantar Un poquitín más Vamos allá A ver si está por estos No Me matan Me he suicidado Ahí Me he suicidado De mala manera Por cierto Ha sido ¿Qué te vas a coger? ¿Y qué prefieres Que me coja yo? De personajes Espero que estéis de humor Para buscar tesoros Truanes De muy mala manera De una manera Un poco tonta Por supuesto Ven aquí Elige un talento Listo Vamos a ver Nos ha cogido Todos Ella Han matado Alguien Por aquí Pues claro Que nos han atacado Venga Esa sí que ha sido buena Venga ya Paz Se entra ahí Uno para entregar No Tengo muy poca vida Tenemos Seis monedas Vale pues Vas a elegir ¿A quién me elijo yo? Tengo Arzas Tengo A la feliz Tengo a Vaya Y aparte De los que están Esta semana A que sigues pensando Te voy a dar Ahí la ventaja Que Me elijas Mi personaje Ahí estamos Tonto Claro Ella se sigue moviendo Mientras tú te bajas Ha sido un fallo Bastante gordo Ay Estaba claro Que iban a hacer Ahí una time fight Cuidado porque Ellos tienen un último Elige un talento Este va ahí No Estás Preparado Listo Vamos 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 Escápate Escápate Yo solo ahí No puedo ir Salto evasivo No Ahí Ahí Muerta Perfecto Vamos a intentar Entregar Ahora Vale Perfecto Como habéis visto Se ve Se ve nova Me he fijado En ello Pero te tienes que fijar Un poquitín Viendo ahí Como si hubiese Una pequeña niebla Bueno Vamos a coger Aquí El cofre Venga Ha sido para escaparme Básicamente Y lo he conseguido Ostras No te conocéis Todos los personajes Bueno Bueno No te preocupes Aquí Vamos a tratar Jugarlos todos Es más Si alguna vez Quieréis ver Algún personaje O algo Que os haya hecho gracia Y vaya explicando Más o menos Cómo funciona O sea Es el momento De su juego Venga Venga No Me encanta hacer esto Me mareo Me mareo Me mareo Lily Ha sido deleteada Eso está bien Ahora sí Es el momento De irse Y he muerto No, no, no Ahí nos hemos arriesgado Mucho Me he arriesgado Mucho Bueno Pues Arthas No sé Si has jugado Al World of Warcraft Es Uno de los enemigos De Bueno Fue el último Enemigo De la Lich King Vale Está muy bien No inventes No te salas ido Que Que te la lía ¿Por qué Icefield? Esto Ostras Esta me gusta Que esos marineros De agua dulce Vean Como nos Las gastamos A ver A ver ¿Por qué me la lían? Uy ¿Qué te apuntas Esfield? Oye Ponme tu Valternet Y jugamos Los tres Sin ningún problema Aquí estamos Para divertirnos Todos Y bueno Esfield ¿Me recomiendas O me dices Con quien debería de jugar? Tengo comprados Ala feliz Arzas Y vaya Aparte de los que están libres Y los tengo todos a level 4 O sea que no habría ningún problema Póntala ya Veeen No Me he equivocado Yo te he quedado No ¿A quién le ha salido este? Yo Me voy Yo Me voy ¿Utilizar la ultimate Para escapar? ¡Oh! Esto sí que es bueno Bueno Tienes miedo Esfield No quieres jugar Con nosotros Me la va a liar Entonces Ha sido Me la lía Bien De acuerdo Venga Venga Dios mío Tengo la puntería Donde yo me siento No, no Estoy Muy fino hoy ¿Eh? 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 Parece que un héroe Ha abandonado el barco Ala Ahí estamos Se acabó Lili Solamente cura Ya lo sabemos Eso se lo debemos a Ruiz Vamos a ver ¿Quién puede pagar Mis servicios? No Me voy para abajo Voy para abajo Que hay Un campamento Que nos está atacando Pilla Illidan Vale Pues Nada Pillará Illidan Enseguida Que termine La partida Cogeré Y Te agregaré Vale, perfecto. ¡No! Estaba claro que me iban a pillar. Eh, siempre arrastla. Hombre, esto me mola más. O sea, me gusta más el tema puntos que... bueno, stage. Que el tema de que me lanzo yo. Porque normalmente ellos van a estar con todo el grupo. Y si te lo atrides al grupo para iniciar va muy bien. Ese talento me gusta mucho más de la manera de jugar de soña. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ya he salido. Bueno, vamos a ir para abajo. Por aquí. ¡Todos a cubierta! ¡Acojan el núcleo! Ah, siempre arrastla. O sea, siempre me voy a... Tenía ganas de matarlo, así de claro. Me ha suicidado, pero... Tenía ganas de matarlo, eh. Bueno, veo que en bot están atacando bastante bien. Se han carregado todo. Y bueno, nosotros... En mid, me parece que lo hemos perdido. Sí. Ellos han conseguido mid. Y ahora tenemos que intentar parar el gole en cuanto antes. El gole nos va a hacer mucho, ¿verdad? Bueno, están... Ya van varios, es que han abandonado de ahí. Bueno, bueno... Han entregado ellos ahora. Parece que el enemigo se os ha adelantado. Que os sirva de elección. Sí, apártate de ahí. Ahí estamos. El enemigo se os ha quitado un 2%. O sea, no está nada mal. Voy para allá, Illidan. Voy para allá. A ver si hay suerte. No. Ole. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho. Uff. Bueno, vamos a ver. Con el Minidan, eh... No creáis que es mi personaje que mejor se me dé. Pero está bastante bien, eh. Un personaje muy potente. ¡Alto el fuego! Si quieren más, tendrán que pagar dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Ajá. Llegan aquí. ¡Viva, viva, viva, viva! Lo tenemos difícil, eh. Ya pueden entrar en nuestra base. Vamos a ver. ¡A ver, va, aquí salgo! Ancestros, otorgadme fortaleza. Por supuesto. Vale, perfecto. Me voy a... Me voy aquí abajo. ¡Sentid el odio de 10.000 años! ¿Creéis que podréis abrir ambos hombres, marineros de agua dulce? ¡Hombre, sí! Poder sí que vamos a poder. No, por ahí. No, márcame si vienen. No, no me ha podido marcar. No, no me ha podido marcar. No, no me ha podido marcar. ¡No! 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 ¡Una lástima! ¡No! ¡Uf! Y encima no lo han conseguido entregar. 18. Mira que de level estamos bastante... Igualado, pero aún así. Hombre, yo creo que resucita al morir. Tanto como estoy muriendo. Más que el otro... Sí, porque estoy utilizando la última para... Escaparme. Y bueno. Se lo cargan ya. No, mira. Justamente sobrevive. Pero enseguida que entregan otra vez... Lo vamos a tener. Muy difícil. Van a atacar por el medio. Vamos a ver. Tienen tres. Tienen cuatro. Y... Sí, sí. Esto... Aquí va a estar difícil, ¿eh? Vamos allá. Me ha matado Lily. ¿En serio me ha matado Lily? No. No puede ser. No puede ser. Me ha matado Lily, tío. Bueno, bueno, bueno. Es que nos hemos cargado a tres. ¿Es una tontería? Parece una tontería. Pero oye. Yo diría de quedarme aquí limpiando. No voy a quedar yo aquí. No voy a quedar yo aquí. Tengo un poquito. El enemigo ha destruido una fortaleza. Todos a cubierta. ¡Atacan el bloqueo! Vale, perfecto. Vamos a ver. No, no. Pues está bastante limpio. Me voy a ir aquí. No, me parece que la acaban de matar. Perfecto. Me voy aquí. Vamos a ver si ganamos algo más de tiempo. Ahí estamos. Yo creo que... Es que no estoy viendo a ninguno. Yo iría por el golem. Bueno, es que he visto a Iridan. Y yo contra Iridan. Me va a aparecer. No voy a tener. Pero sobre todo para mí. No, no, no. Era imposible. Y encima ha aparecido Tashadar. Por favor. ¿No han pagado? ¿Qué más da? Suldein. Suldein serán bot, ¿no? Pues nada, iremos a bot. Creen que pusimos ahí. Ostlas. ¿Qué me estás contando? El viejo alba negra trae un regalo. Ahí estamos. No, 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 no. Difícil que... No, no. Estaba claro. Estaba claro. Bueno. Una lástima, una lástima. Pues yo creo que vamos a hacer la última partida ahora. Voy a agregar... No estamos. Vale. Añadir amigo. Enviar solicitud. Vamos a enviar... Invitar a Asido. ¿Dónde estás, Asfell? Bueno. Mientras aparece Asfell... Vamos a hacer una pequeña recesión de un minuto. Y vengo en nada. Vamos a hacer una recesión de un minuto. 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 Gracias. 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 Ya estoy aquí y me falta Esfel. Esfel, ¿dónde estás? A mí no me aparece, espérate ¿Has ido? Aquí tampoco me aparece ninguno No ¿Sabéis dónde estáis Phil? Vamos a ver, a ver si aparece Si no empezaremos sin él ¡Suscríbete!